Hola, bienvenidos a nuestra sección de tipio técnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablar de arcillas expansivas, específicamente de un procedimiento de identificación que puede resultar muy útil en la práctica. ¿Cómo identificamos de forma fiable si existe o no potencial de expansividad en una arcilla? En primer lugar, vamos a definir qué es una arcilla expansiva. Es una arcilla susceptible a grandes cambios de volumen en relación directa con los cambios de humedad del terreno. ¿Qué factores influyen en el cogimiento e hinchamiento de las arcillas? La mineralogía de las arcillas, la química del agua subterránea, la succión del suelo, la plasticidad, la estructura y arreglo de las partículas del suelo, la densidad seca inicial y esta lista continúa. También influye la condición de humedad inicial, las variaciones de humedad, el clima, las condiciones del agua subterránea, los drenajes y fuentes de vegetación. Y también influye en este proceso de encogimiento y hinchamiento la permeabilidad de la masa, la temperatura, la historia de esfuerzo, las condiciones de los esfuerzos iniciales, las condiciones de la carga y el perfil del suelo. Como verán, una lista muy extensa de factores que influyen en el comportamiento de las arcillas expansivas. ¿Cómo se identifican las arcillas expansivas en la práctica? Hay dos formas. Uno, mediante las evidencias físicas que podemos detectar en la visita de reconocimiento, por ejemplo, en las viviendas, la distorsión y agretamiento de los pisos, las puertas y las ventanas desalineadas, las grietas en las paredes, ya sean verticales, diagonales, horizontales, o las columnas inclinadas y vigas con grietas de cortante, nos dan un índice de la posibilidad de existencia de arcillas expansivas donde están cimentadas esas viviendas. De igual forma, los muros que tienen pandeo en los sótanos o están exageradamente inclinados, o aquellos que tienen grietas horizontales entre los muros y las paredes, presentan un potencial de expansividad del terreno donde están aplicados. En el caso de los pavimentos, lo podemos identificar por las grietas piel de cocodrilo o ese agretamiento longitudinal que se ve muchas veces en los pavimentos o las superficies irregulares o onduladas. Esto da una evidencia física de la posibilidad de la existencia de un suelo expansivo. En el caso de los canales, si hay cambios de pendiente exagerados o agretamiento general de revestimiento, puede ocurrir. Con respecto a las pruebas de laboratorio, en primer lugar tenemos las pruebas mineralógicas. Entre esas pruebas tenemos la difracción por rayos X, tenemos el microscopio electrónico, tenemos también la capacidad de intercambio cationico y la actividad de intercambio cationico. Pruebas que no se suelen realizar en la práctica común. Las pruebas que hacemos en la práctica son las pruebas índice o indirectas, entre ellas las que corresponden, por ejemplo, a los límites de Atterberg, en conocer el límite líquido, el plástico, el índice de contracción, el índice de plasticidad, también el índice de liquidez, para entender la plasticidad y la consistencia de los materiales. Igualmente, el contenido de arcilla en hidrómetro nos da una distribución de las partículas finas y ayuda a entender si hay potencial o no de contenido de material arcilloso, pero no exactamente de la expansividad. El índice de actividad puede ser algo más útil. Igualmente, tenemos las pruebas de expansión libre que usa el US Bureau Reclamation, que se hace después de humedecer una muestra no consolidada. Esto nos enseña o nos dice un potencial. Igualmente, el índice de expansión que se le aplica a una dimensión, una carga y una sobrecarga del 50% de la compactación y vemos cuánto se expande. Todas estas pruebas, incluido el potencial de cambio de volumen, son las que utilizamos en la práctica. Las que más usualmente dan el resultado quizá un poquito mejor son las pruebas directas. Las pruebas de hinchamiento de una dimensión en suelos arcillosos. El problema de todas estas pruebas es que presentan una gran complejidad y una gran dificultad en determinar con precisión el potencial de una arcilla expansiva. Por ejemplo, estas pruebas, cuando uno va a los detalles de las papers donde están señaladas y donde se estudia esto, vemos una dispersión entre los datos muy grande. Entonces, en los códigos no está bien señalado qué, cómo y qué cosas se deben utilizar, pero es muy importante por lo menos tener a mano una prueba directa rápida que nos permita determinar si hay o no hay. Frente a toda esta complejidad y toda esta dificultad, ¿qué hacemos? Ese es el objetivo de este tip geotécnico. Les voy a hacer una propuesta. La propuesta es el procedimiento de Sridran y Pakash. Estos son unos investigadores indios que desde finales de los años 90 están publicando en la revista de la STM pruebas sobre suelos. En principio, ellos en el año 2000, hay un artículo que les vamos a colocar en el link que está debajo para que lo puedan descargar y leer, establecen un índice de hinchamiento libre modificado. Los llaman MFSI. Este índice de hinchamiento libre modificado es sumamente útil para detectar el potencial de expansividad de un terreno. Y la prueba además es muy sencilla. Se toman 10 gramos de suelo secado al horno en dos porciones. Se colocan esas porciones en unos cilindros graduados de 100 mililitros y uno se llena con agua hasta que llegamos a los 100 mililitros y el otro se llena con un líquido anopolar. El líquido anopolar, por excelencia en el laboratorio de suelo, es el tetracloruro de carbono, pero también nosotros hemos utilizado, por ejemplo, kerosene. Se deja sentar por un tiempo, se mide y se compara. Una prueba bien sencilla. ¿Cómo funciona? Aquí tienen la fotografía. Colocamos los 10 gramos en una probeta, colocamos los 10 gramos en la otra probeta. Una la rellenamos con agua destilada, la otra la rellenamos con kerosene o con un líquido anopolar y vemos en función de lo que mide la altura cuánto es exactamente lo que se ha hinchado o no. Esos resultados se comparan con esta tabla y nos determinan la posibilidad y el potencial de expansividad de un suelo. En este caso, esta prueba es realmente útil. Nosotros la usamos en el laboratorio. En un vídeo más adelante vamos a presentar la prueba para que ustedes la vean. Y él hace cinco escalas. La escala de que cero, bajo, moderado, alto y muy alto. Aquí vemos una carretera que ha sufrido de daños por el potencial de expansividad. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.